Hoy vamos a hablar de una planta de interior fácil de cultivar y con una elegancia indiscutible. Se trata de la planta del dinero china, Pilia peperonioides. Se caracteriza por tener unas hojas, así como muy brillantes, prácticamente circulares, donde el peciolo, el tallito, donde se une de lo que es la rama, la hoja central, el peciolo, está insertado casi casi en el centro de la hoja. Esta característica, este color verde oscuro, este crecimiento compacto con todas estas hojas redondas, le confiere para mí una elegancia indiscutible. Súper fácil de cultivar en interior, con que tengamos un poquito de luz, porque a plena sombra no va bien, va de maravilla. Una de las características es su desarrollo, las hojas redondas, pero también su desarrollo. Va creando unos tallos que con los años estos tallos van convirtiéndose en tallos ya de una cierta relevancia. Ya veis este tallo de un cierto grosor. Bien, pues aquí se han ido desprendiendo las hojas progresivamente, pero la planta sigue desarrollando estos tallos y puntualmente, cuando llega la primavera, aparecen estas flores que en realidad no son muy decorativas, pero todas las plantas tienen que florecer, es un sistema de reproducción. De aquí saldrían las semillas. Pero bueno, no nos molesta, es una flor que es un complemento más, pero lo que realmente destaca en esta planta es su aspecto compacto de hojas redondas de color verde. Aquí tenemos tres pilias en tres estados de madurez distintos. La que tengo aquí a mis pies es una pilia joven, donde tiene un tallo central. Las hojas están como muy urgentes, muy verdes, de gran tamaño, está vigorosa la planta. Luego tenemos una planta un poquito más madura, que ya tendrá unos tres años, y luego la más veterana, que esta ya es añeja, esta ya supera los cinco años. Os decía que los tallos van creciendo y le van confiniendo este aspecto. Los podríamos ir entutorando e ir creándolos, posicionándolos en vertical, para conseguir efectos distintos. Simplemente si la dejamos que vayan desarrollando a su gusto, estos se irán torciendo y le confieren como este aspecto un poco péndulo, que a mí desde luego me gusta más que empezar a hacer virguerías intentándolas verticalizar. La característica es que según van creciendo y madurando los tallos, de las raíces que desarrolla como un horrizoma empiezan a salir nuevos higuelos. Si os fijáis, aquí podemos observar un montón de hojas pequeñitas, pero al mismo tiempo, si indagamos ahí dentro, vamos a ver que de la base van saliendo como unos tallos subterráneos. Fijaros aquí. Y esos tallos subterráneos a modo de rizoma están recubiertos de raíces y es una forma súper, súper sencilla de multiplicar esta planta, simplemente extrayendo unos cuantos higuelos. A ver, vamos a ver, en este caso, aquí también, fijaros. Aquí tenemos esta plántula, donde podemos observar tranquilamente este tallo subterráneo que al introducirse en tierra a modo de rizoma va desarrollando raíces y ya tenemos una plántula con raíces. La podríamos multiplicar también haciendo esquejes de hoja. Una hoja, metiéndola en tierra, con paciencia podría incluso llegar a convertirse en planta, pero ya teniendo la generosidad que nos aporta esta planta de tantos higuelos, la forma más sencilla de multiplicarla es extraerle de vez en cuando algún higuelo. A ver, aquí, fíjate, ya está. Esta ya tiene además, ya vemos que ya ha desarrollado un tallo hacia arriba, esta ya tiene más tiempo. Entonces, ya una vez que hemos extraído estos higueletes, los vamos a plantar ellos individualmente en tiestos, que las mantendremos con una cierta humedad sin pasarnos. Es una planta que, como veis, esta tierra está completamente seca. Aguanta muy bien la falta de agua, pero como todas las plantas, pues hay que regarlas de vez en cuando y no pasarse. Entonces, individualmente así, en tiestos pequeñitos, también quedan súper bonitas. No necesita más. Es una planta, a mí, desde luego, me fascina el aporte estético de esta planta gracias a esa forma circular que tienen las hojas y ese color verde oscuro, que a veces ese color tiende a amarillar. Vamos a fijarnos en el desarrollo de las hojas. Las hojas más jóvenes mantienen el verdor, están bien alimentadas y las hojas, según se van envejeciendo, empiezan a amarillar. Fijaros que son las que quedan más abajo del tallo. Obviamente, las hojas no son eternas, tienen una vida. Entonces, según ya van amarillando, van perdiendo un poco el lustre y las podríamos ir quitando porque ya pueden llegar a fear. Ellas mismas se desprenderán con el tiempo, estas hojas amarillentas, y siempre estas hojas amarillentas son las últimas del tallo, son las hojas más viejas. Si vemos que el amarillamiento empieza a ser progresivo en toda la planta, tenemos que llegar a una conclusión evidente, que es falta de nutrientes. Tener en cuenta, esta planta llevará en esta misma tierra unos 5 o 6 años. Los nutrientes que tenía el sustrato al principio ya han desaparecido. Como no le incorporemos nitrógeno, fósforo y potasio en las medidas adecuadas, las hojas empiezan a ser cada vez más pequeñas y empiezan a debilitarse y empiezan a amarillar. Tener en cuenta que el nitrógeno es el factor que va a dar verdor y tamaño a las hojas. Entonces, el abono es necesario una vez transcurrido un tiempo. O sea que la pilia con esas hojas redondas en tamaño mini, tamaño mediano y tamaño añejo es sin duda un complemento decorativo para adornar nuestros interiores de nuestras casas indiscutible. Para mí, con una estética súper, súper actual y pro al fin por fin.